El Señor La damisela soledad Con pamela impertinente Si botón De amapola En el oleaje de sus vuelos Hoy la voluble Señorita es amistad Y acaricia finamente El corazón Con su más delgado Pétalo de hielo Por eso hoy Gentilmente Te convido a pasear Por el patio Hasta el florido pabellón De aquel árbol Que plantaron Los abuelos Oyen en sueños Como el musgo En el brocal Dibujando los abismos De un amor Melancólico, sutil, pálido Cielo Viene a mí avanzar Viene tan despacio Viene en una danza Le ve el espacio Cedo mi adoración Cedo mi adoración Y ya vuelo Ave Se mece la nave Lenta como el tul En la brisa suave Niña del azul Niña del azul Oh, melancolía Novia silenciosa Íntima pareja De la ayer Oh, melancolía Amante dichosa Hoy nos arrebata Tu placer Oh, melancolía Señora del tiempo Beso que retorna Como el mar Oh, melancolía Rosa del aliento Dime quién me puede amar Hoy viene a mí La damisela Soledad Con pamela Impertinentes Y botón De amapola En el oleaje De sus vuelos Hoy la voluble Señorita Es amistad Y acaricia Finamente El corazón Con su más Delgado Pétalo De hielo Por eso hoy Oh, melancolía Señora del tiempo Beso que retorna Como el mar O melancolía Rosa del aliento Dime quién me puede amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aplausos